Me parece escuchar que te estabas muriendo Que anhelabas mi amor y morías por mis besos Que ese amor tan real que llegaba hasta el cielo Que un día me ilusionó y me dejó sufriendo Me parece escuchar que vivías en engaños Y que tu nuevo amor ha perdido su encanto De loco soñador que un día te quiso tanto, tanto No quisiste pero hoy te mueres por sus labios Hoy te niego mi amor pues no te lo mereces Cuando muere la flor ya marchita no vuelve Que hiciste un día regala y el pasado te duele Te hieré pues pudiste y no diste lo que hoy tanto quieres Ahí busca a quien te quiera, busca a quien te entregue su cariño Busca a quien te cuide, tu malvado corazón herido Porque fracasaste, hoy es que quieres estar conmigo Salir conmigo, demasiado tarde Ah, usted cuenta con su destino